La finalización del Tratado de Extradición sigue generando controversia en diversos sectores del país. Al haberse convocado este día a reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, las especulaciones están a la orden del día. Según el analista político Luis León, esta reunión saldrá como un camino a seguir para el combate al narcotráfico. En cuanto a investigación y combate, y que se debe reforzar, que se debía haber hecho hace mucho tiempo. Y segundo, creo que van a poner alguna ruta de reformas de leyes y sobre todo, creería de cómo van a ser el proceso judicial, que es lo que más nos preocupa. El sistema judicial hondureño no se caracteriza por ser un buen sistema. Melisa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras-Fopride, invita a reconsiderar esta medida al revisar los resultados que se ha tenido con el Tratado de Extradición. Sobre todo por los resultados que ha tenido en materia de capturar personas emblemáticas en tema de narcotráfico, personas emblemáticas políticas que ya han cumplido su sentencia, así como personas de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Departamento de la de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Departamento de la Defensa y Seguridad, que tuvo que haber tomado el gobierno. Sencillamente hubiera enviado una carta de queja directamente a la presidenta al presidente Biden. Esos son los protocolos, al presidente Biden y declararla non grata y pedir que se sustituya por otro embajador acreditado a Estados Unidos acá en Honduras. Al finalizar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad esta tarde, afirmaron que respaldan la eliminación de la extradición y denuncian a Estados Unidos por atentar contra el gobierno. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Erlan Cruz, les informó Eddie Romero.